¡Hola! ¡Hola! Hoy estaremos reparando slime viejo Contrarreloj Sí, hace mucho tiempo que no les subo un video de reparando mi slime y como les gusta ver tanto a Bruno se me ocurrió que ahora Bruno y yo podíamos reparar slime pero en versión reto Sí, porque esta vez lo vamos a hacer contrarreloj Cada uno de nosotros va a tener 8 minutos para reparar su slime Quien no logre repararlo en ese tiempo va a perder automáticamente y además tiene que quedar bonito porque ustedes van a votar cuál de los dos slimes les gustó más Decidimos hacer este video porque tenemos algunos slimes que ya están viejos y queremos arreglarlos Sí, para que se vean bonitos de nuevo Aquí tenemos todos los materiales para reparar el slime y para decorarlo Como Bruno no sabe reparar el slime, más o menos le voy a decir Hay pegamento por si el slime está muy duro pero el slime duro también se puede reparar con, creo que con aceite de bebé, gel y también con glicerina Y si el slime está muy, muy líquido, se puede reparar con activador Tenía que decirle a Bruno porque si no Bruno no iba a saber Y todo lo demás son ingredientes para decorar Tú vas a elegir lo que creas que se ve mejor en tu slime Y ustedes van a escribir en los comentarios cuál slime quedó más bonito Voten por mí, seguro que me quedará más bonito Sí, aún no lo sabemos Bueno, vamos a tener 8 minutos como ya les dijimos Así que Bruno va a sacar su contador El contador lo vamos a poner aquí a un lado porque si no se nos va a llenar de slime Sí, por cierto, no sabemos qué slime vamos a tener que reparar, es una sorpresa para nosotros Nuestra mamá los eligió A ver qué tan dañado está el slime que tenemos que reparar Ay, ojalá no esté tan dañado el mío Bueno, una, voy a poner el contador Dos, tres Vamos a ver ¡Nos tocó el mismo! Ahora hay que sacarlo de la bolsa Rayos Rayos Está súper pegadísimo a la bolsa El mío, el mío más bien está duro El mío está muy, muy Aguado Muy aguado Tienes que sacarlo todo de la bolsa porque después ahí lo vamos a guardar Y huele medio feo Sí, huele como a esmalte, ¿no? El mío huele como a algo podrido, no sé qué es No huele bonito, vean cómo se está pegando con todas partes Corre Quedan ya nada más siete minutos ¡Córrele, Bruno! ¿Ya quieres elegir tus ingredientes? Este, sí ¿Sí? Ya voy, sí ¿Ya los vas a elegir? Pues eso fue lo que pude sacar, lo demás se quedó pegado en la bolsa ¡No, sácale más! No, es que no se puede sacar, está todo pegado Ok, yo voy a elegir ¿Qué vas a elegir, Bruno? Este Yo voy a elegir este ¡Ay, no sé! ¡Glicerina! Voy a agarrar glicerina Y para ponerlo bonito voy a ponerle esta pintura Y a lo mejor le pongo bolitas Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿tú qué le vas a poner? Los rayos No sé, estoy pensando Gel No, el gel es para que quede aguado Tienes que... Yo le voy a agarrar el gel Y voy a agarrar este... Ya voy echándolo Diamantina de esta Ya le voy echando el activador A ver si se te repara Necesito algo con lo que huele más bonito Necesito algo con lo que huele más bonito El mío se está... Si se siente más Y no se está en aguado Ahora le voy a echar esto Le voy a echar esto Ay, si es cierto El mío también huele bien feo Tienes como que... ¡Echase una pasada! ¡Oh no! Ni modo, así Toda mi diamantina Ni modo Ay no, ya ven que dovinas ¡Wow! Debería estar demasiado duro creo Ay, no sé, no sé, no sé qué estoy haciendo ¡No sé qué estoy haciendo! ¡Oh, me estoy entrando en caos! ¿Qué pasa con la diamantina o rayos? Ponle más pegamento, no sé No sé Si no se va a hacer desperdicio de diamantina Tengo que guiar un poco a Bruno Porque Bruno esta es la primera vez que repara un slime En su vida había reparado uno Le puso más pegamento Ay, huele bien feo Creo que es de los que les ponemos esmalte Por eso fue así Voy a echarle espumacita ¡Ay no puedo abrirla! ¡Ah! ¡Ah! No, ya no le eché Sabes que le voy a echar un foamy moldeable Rosita ¡Oh Dios! Ligeras Yo nunca abro los foamy así pero Estoy sufriendo No me queda casi el tiempo Se me está acabando el tiempo Yo hice un embarradero Me voy a empezar a quedar todo shiny Yo le voy a echar Le voy a echar unas bolitas de esto Le voy a echar un pegamento ¡Ay! Es bien difícil abrir esto con todos los dedos llenos de slime ¡Ay! Ya nos queda casi tiempo ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya nos quedan un poquito! ¡Ay! ¡Tira el agua! ¡Tira el agua! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tira el agua! ¡Oh rayos! ¡Tira el activador! ¡Oh rayos! ¡No todavía tenemos que reparar otro slime! ¡Oh rayos! ¿Cuántos tengo que reparar? ¡Oh rayos! ¡Oh rayos! ¡Oh por cierto! Se me olvidó decirlo ¡Vamos a reparar dos slimes! ¡Y mi ya está bonito! ¡Pero con el clima de bebe! Vamos a sacar... ¡Esto es para que quede más este aguadito! ¿Quieres glicerina? No, está bien El gel también sirve Ay, la pintura no sale Se ocupa algo que le dé otro aroma Porque huele feo Mi slime, que está todo shiny Ahorita para la segunda ronda Traemos esos que huelen bonitos Un aromatizante El gel también puede hueler bien La crema para bebé Si huele bien Ya le quito el aroma Ay, ya lo repare Yo casi Voy a echar más pegamento el mío Echa la glicerina O gel para que te quede bonito Le voy a echar estos brilgitos Oh Dios, oh Dios, oh Dios Ya tiré todo Aquí hay glicerina, la voy a echar glicerina Oh, me pasé No puede ser Me pasé con la glicerina Creo que arruiné mi slime Con eso, último que le agregué Es que ahorita síguelo batiendo Síguelo batiendo Con eso se ve el mío como estaba No me está funcionando La pintura La pintura no ayudó No me ayudó, no me ayudó Le voy a poner una morada Te voy a dar glicerina Estamos tirando todo Más pintura, más pintura, más pintura Y luego ahorita vamos a limpiar todo Para hacer la segunda El segundo slime No sé cómo lo vamos a hacer Lo vamos a dejar todo abierto Para la segunda vez Ya casi se nos termina el tiempo Ay, no puede ser Ya, quedó morado Le voy a poner más brillitos Porque Le voy a poner más activador esto Un caos Más pintura No sé qué por fin yo gané miren el mío ya nos hizo slime parece slime pero es que está demasiado aguado se pega en todo, le eché demasiada glicerina, no debería haberte hecho caso ay Bruno la glicerina lo que hizo fue arruinar mi slime miren el mío, ya terminé y aún nos quedó tiempo ¿aún tienes tiempo para repararlo Bruno? ya no puedo yo se terminé antes de los 8 minutos miren, y yo perdí por haberle agregado glicerina a lo mejor para ti sería más fácil reparar un slime comprado denle like a este video si les gustaría que para otra vez reparáramos slime comprado nos sobró tiempo pues ya hasta aquí terminamos así me quedó mi slime mami, miren así me quedó el mío el de Bruno quedó bien desastroso pero desastroso y te acabaste toda mi diamantina bonita me acabé todos los ingredientes ay qué pena, de veras y bueno, ¿cuál les gustó más? el mío o el de Bruno bueno, ¿te ayudo a repararlo? échale más pegamento que ya perdiste le voy a ayudar a Bruno que Bruno ya perdió ya paramos el cronómetro y todo yo sí lo hice en tiempo Bruno no no y ahorita Bruno lo va a reparar intenta repararlo ¿por qué? ¿qué es eso? ¿activador? activador y ahorita tenemos que limpiar todo esto para la segunda ronda oh rayos aún puedes ganar en la segunda ronda pero ahorita nada más vamos a reparar el slime que yo he hecho miren mi slime tiene un montón de brillitos no tantos como el de Bruno así quedaron nuestros slimes sí, miren les metí unas estrellas así bien bonitas y el mío quedó este pues más o menos bien lo pude medio reparar pero perdí en ese reto yo lo reparé antes de tiempo así que tú ganaste pero díganos ¿cuál es el slime? ¿el mío o el de Eli? sí, el de Bruno o el mío el mío como le puse uno de estos quedó así como un poquito fluffy tómate, ¿lo presto? ¿cambiamos? sí a ver oye, el tuyo está bien aguado sí yo creo que nunca había visto un slime con tanta diamantina nunca ¿ustedes ya han visto alguna vez un slime con muchísima diamantina? vean este es pura diamantina era gris y ahora se ve como se sigue viendo gris pero por la diamantina a ver si esta segunda ronda Bruno ya lo puede hacer más rápido ya aprendió este es el primer slime que Bruno repara sí bueno, ya vamos a pasar al siguiente slime a reparar no olviden en comentar cuál fue su slime favorito de estos dos sí, comenten cuál les gustó más claro que yo gané esta vez el reto porque yo lo hice a tiempo pero también es que es el primer slime de Bruno reparado así que le vamos a dar una oportunidad sí, bueno pasamos al siguiente pasamos al siguiente slime y el último aquí tenemos los slimes de la segunda ronda ¿quieres cambiar? no, así está bien ¿así está bien? sí bueno, yo también voy a quedar con el mío comenzamos en uno dos tres tres a ver qué nos tocó un slime rosa ay, este tocó uno bonito a mí me tocó uno feo miren bien ay, el mío es y es de dos colores el mío está medio este aguado el mío también está aguado hay unas partes como que están medio secas el mío también está bien aguado voy a empezar agarrando esto este no sé qué más creo que esto esto por si creo que huele mal ay, yo quiero este y espérame yo quiero agarrar el activador la espuma y oh, no rayos voy a agarrar no sé qué más pensar no sé, no sé ay, le voy a poner este creo que con esto está bien no ay, quedará bien con este no sé rápido ay, no sé espera y a lo mejor poquito pegamento yo también quiero pegamento bueno ya ya sé qué es lo que ocupaba yo le voy a echar el tema de afeitar primero yo le voy a echar este esto como un diamantina ay, no salte un poquito diamantina verde no sale y le voy a echar pintura más no se abre rayos le voy a echar esto hasta que huele bonito también quiero eso ya voy con mis manitas a mezclar todo esto ay, el mío estaba bien raro el mío huele súper feo creo que me tocó un igual al que te tocó la vez pasada sí está súper feo ay, huele ya bonito ya con eso huele bonito me sirvió como activador ese aromatizante el mío está medio espeso digo medio espeso medio no sé cómo describir la textura de este slime está muy fea sí está como chicloso ¿no? sí sí, sí he visto de esos de los que tenemos que ya no sirven tenemos varios así a rayos creo que no pita el verde sobre el rosa hay colorantes agarra colorantes hay colorante verde por ahí ya está hay varios colorantes agarra ay, mira así me funcionó la espuma de aceitar y el airwick más espuma le puse un colorante verde a ver la espuma está sirviendo para que no me quede tan líquido el slime ahora me quedó duro no 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 yo creo que ya está bien sí, yo creo que ya está bien ahora ay, sigue lo más difícil hacer que cambie de color ¿cómo voy a hacer que cambie de color? no lo sé con diamantina como yo aquí no te sirvió este y el tuyo era rosa imagínate el mío ya está medio verdecito lo voy a echar más diamantina oh rayos ¿por qué lo cerré? este no es diamantina es arena bueno arena ah no, sí es diamantina parece arena lo que sea no, está cambiando todo el botecito de pintura le voy a echar este naranja es que estos creo que no pintan qué mala elección no, no pintan tanto estoy perdiendo estoy perdiendo ¿cómo que no pintan? una vez mi primo pintó uno de estos no lo sé Eli una vez mi primo Leo pintó un slime con ese que tiene bruno verde y quedó bien bonito él me va a sacar tan bonito yo tampoco está quedando café ¿cómo? sí voy a poner más pegamento pegamentito y ¿qué? diamantina vamos a recurrir a la siempre poderosa diamantina voy a abrir puse mi blusa para abrir el frasco no nos quedaron mucho tiempo o rayos no, está agarrando la diamantina ¿qué ha dado? a ver no lo sé Eli a ver Eli piensa piensa pensar 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 por el que usan andro la cabeza me van a molestar el video por el segundo si no es que me lo bajan ahora está duro ahora mi problema es que el slime quedó duro bien eso Eli muy bien Eli creo que mi slime ya quedó ¿me puedes pasar un colorante naranja? si o rojo rojo de preferencia aquí hay rojo si ay si gracias ¿cuántas gotitas? todo el botecito todo el botecito este ay no el colorante pinta bien feo me van a quedar las manos como si fuera sangre va a ser un slime de sangre pero es que las pinturas me estaban agarrando voy a agarrar esto se va a poner un foamy moldeable estoy desesperada creo que esta vez fue menos caótico que la vez pasada nos queda casi tiempo oh rayos ya se nos está acabando el tiempo ay no quedó café creo que voy a ganar este esta ronda si creo que tú vas a ganar esta vez quedó más colorante ya se creo que voy a echar esto para que quede más bonito todo bien vamos con todo lo que estás tirando no me importa estás tirando un montón de cosas Bruno voy a echar esto está quedando café café emoji café emoji recurriste a la diamantina después de todo no es diamantina ni las bolitas que le eché no se me notan tanto tampoco mi diamantina todos mis problemas los soluciono con diamantina si no lo pudiste arreglar con diamantina significa que no usaste suficiente diamantina ya sé ese es el lema de Bruno si no se pudo arreglar con diamantina no usaste suficiente diamantina voy a echarle un poquito más este activador para que quede un poquito más duro ya creo que no nos queda más tiempo voy a echar más de este cola ya no nos queda casi nada y yo estoy aquí sufriendo bueno ya ahora el problema ya no es que está aguado ahora me está quedando durito por todas las cosas que le estoy echando ay no puede ser este tiene más pegamento se supone que yo tengo más práctica arreglando slime que tú pero ay este color no cambia como le hago como le hago también está bonito ustedes saben técnicas para hacer que el slime negro cambie a un color no sé rosa blanco blanco no creo estoy echando todos los colores que tengo a ver a ver qué pasa a ver qué pasa ya nos queda nomás un minuto menos de un minuto queda menos de un minuto y el mío no agarra color con todas las manos pintadas como le harán esos que cambian el slime de negro a amarillito pollito para si le pongo 34 segundos esto 30 oh rayos no quiero ponerle poquito azul quiero cambiar de decisión ahora quiero azul poder cambiarlo ¿qué hago? ¿qué hago? pues corazones no sé ni de qué estoy haciendo estoy nada más intentando 8, 7, 6, 5, 4 no sé qué rayos estoy haciendo solo quiero que cambie de color ya se acabó el tiempo ay no puede ser ya se acabó se acabó el tiempo es que no sabía qué ponerle era negro cómo hacer que cambiara de color le eché corazones brillitos de todo lo que pude para así a ver si mejoraba pero no mejoró creo que mi slime fue el más bonito sí esta vez creo que Bruno ganó bueno arreglé la consistencia que estaba bien fea ahora huele bonito se siente fluffy lo que importa es el interior claro no cómo se ve no cómo se ve me quedó café emoji al mío le eché un montón de diamantina verde y no se nota casi lo que se nota más bien la pintura al mío le eché un montón de dorada y lentejuela y corazones y miren cómo quedó y bueno así quedaron finalmente nuestros slimes sí no les voy a negar que el mío tiene un color medio extraño extraño pero imaginemos que es un chocolate para San Valentín claro está inspirado en un chocolate de San Valentín Bruno tiene corazones tiene diamantina para San Valentín creo que esta vez sí me ganó Bruno a ver el tuyo explícate slime es verde y pues y tiene un poquito azul y pues tiene diamantina y pues así y ya esa es mi respuesta no olviden dejar en los comentarios cuál de estos dos slimes les gustó más sí el verde de Bruno inspirado en verde color verde o el mío en chocolate de San Valentín claro claro que no se parece al emoji bueno ahorita sí ya tenemos aquí los dos nuestros dos slimes que reparamos sí Bruno nada más pudo reparar uno y este pues la verdad no me quedó tan bien es este yo sí pude reparar los dos en el tiempo de los ocho minutos yo no qué triste y este sí siento que me quedó bonito pero este este fue muy mala idea elegir rojo y naranja mala mala idea dejen en los comentarios qué ronda ganó cada uno escriban en los comentarios cuál ronda creen que ganó cada uno y finalmente cuál de los dos creen que ganó Bruno o yo sí mira aquí se ven los corazones no se ve tan mal claro también no se olviden de dejar su like si quieren que reparemos ahora el slime comprado sí así algo igual a esto con ocho minutos o no sé díganos si les parece o si quieren menos sí díganos si les parece que es mucho ocho minutos y que tal vez deberíamos hacerlo en cinco o que tal vez deberíamos hacerlo en diez para que nos quede el slime más bonito como ustedes comenten sí ustedes digan y bueno eso fue todo por hoy suscríbanse al canal si no lo han hecho y activen la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros videos hasta la próxima adiós de lucha de todos los videos Gracias.